Y a mucha nota contigo pana, que pasa hermano, chúpate la plata Hermano, me has contado tu historia, y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa, aunque le ofrezca a cambio las estrellas Yo te aconsejo, rástate la plata, pide otra botella Ya no le ruegues, que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Hay mujeres que son muy mal llevadas, teniendo todo, así se van con otro Para después estar arrepentidas, cuando aquel hombre con otra las engaña Por eso hermano, gástate la plata, pide otra botella Ya no le ruegues, que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Ya no me quieres, mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Ya no me quieres, mi amor Después que todo te di Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Pues sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Tú me estás escuchando Las mezclas de Los mezclas de Mr. Chachi DJ ¡Muy bien! Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver Si era forma Si era forma A los tres días Que la dejé que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Y ya no quiso retoñar Y ya no quiso retoñar Yo la regaba Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no quiso retoñar Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Ya no me quieres Que te vas de mi lado Por eso lloro Tu amor desconsolada Que amas a otra mujer Que está a tu lado Sin importarte Que es una interesada Pero mi vida ¿De qué me estás hablando? Si en la oficina Solo en ti estoy pensando Mi secretaria La pasa trabajando No tiene tiempo La pobre para nada Dime que hacía eso ¿De dónde venías? ¿Y a quién dijiste Que a ella la querías? Que está muy joven Y esto enamorada En la oficina Para ti yo no era nada Dime por Dios ¿Quién te contó? Era un secreto De ella y yo Dime por Dios ¿Quién te contó? Era un secreto De ella y yo Tu secretaria Le dijo a sus amigos Amigos, amigas Y ella a mí me dijo Que no te lo diga Porque si te digo Tú vas y le dices Te vas del trabajo Tu secretaria Le dijo a sus amigos Amigos, amigas Y ella a mí me dijo Que no te lo diga Porque si te digo Tú vas y le dices Te vas del trabajo Que no me quieres Que te vas de mi lado Por eso lloro Tu amor desconsolado Llamas a otra mujer Que está a tu lado Sin importarte Que es una interesada Pero mi vida ¿De qué me estás hablando? Si en la oficina Solo en ti estoy pensando Mi secretaria La pasa trabajando No tiene tiempo No tiene tiempo Como quieras Como quieras Cariño fingido Egoísmo interés No me mientas No me fintas Debes ser franco en la vida Lo tuyo Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas No me fintas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No me mientas No me fintas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Yo voy a bailar Yo voy a bailar Yo voy a bailar Llorarás 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 Piensa bien Y no mires atrás No te impute Mi llanto al partir Que las penas Que las penas Que hoy dejas en mi Pasarán 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 Trataré De olvidarme De ti Que otros besos Tu boca tendrá Llorarás Pero cuando te acuerdes Pero cuando te acuerdes de mi Llorarás 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 Siento inesperado Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio La verdad del sentimiento Que se lleva en el alma Ay amor, grande amor Bienvenido al corazón Ay amor, grande amor Bienvenido al corazón Llevo luto en el alma Porque tu amor lo he perdido Cuanta tristeza me ha dado El haberte conocido Tu recuerdo es una sombra Que me sigue a donde vaya Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y aún así no puedo olvidarte Y aún así no puedo olvidarte Amargura Amor, amor, ¿dónde estarás, amor? Amor, amor, ¿dónde estarás, amor? Amor, amor, ¿dónde estarás, amor? Que suena ese bolero triste Bolero triste Como lo estoy yo Que me acompañe A esta amargura Que me ha causado Un gran amor Suena nomás Suena Suena bolero, rocolero, por eso suena nomás Suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Bebé tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por el puntaje, toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga pintaré tu nombre Tú ya no hechizas de música mi alma Yo ya no lleno tu vida de calor Que te ríes saber que ya no me amas Y que no tengo ni una gota de amor Nuestro amor es un amor sin esperanzas Nuestro cariño va a la buena de Dios En nuestros pechos solo anida la vengana Que no comprendo qué pasó entre los dos Qué pasó, qué pasó, qué pasó entre los dos Se acabó, se acabó, se acabó nuestro amor Tú ya no eres el mismo de antes Y yo te siento tan lejano y distante Nuestro amor, nuestro amor va a la buena de Dios Tu cariño es una fría madrugada Y yo te siento en el alma como si nada Yo no comprendo qué pasó entre los dos Qué pasó, qué pasó, qué pasó entre los dos Se acabó, se acabó, se acabó nuestro amor Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Poemí galán Poemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Poemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida boemí galán Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Poemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán No me pregunten por qué estoy tomando Porque no quiero seguirla recordando No me pregunten por quién estoy llorando Porque no quiero seguirla nombrando A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido Llor desesperando Por haberla amado Con tan loca pasión Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Mi corazón herido Llor desesperando Por haberla amado Con tan loca pasión Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando 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 Mi pobre vida DJ Mr. Chachi